Yo tengo el orgullo Yo tengo el orgullo Yo tengo el orgullo Hasta yo ya te prefiero Borraza el bronce que adorna mi estado Claro no llevamos un sello de honor Y la mayarita está garantizado Por ir por su patria, por su hembra y su honor Y la mayarita es todo un patriota Si la patria llama, vamos a pelear Si la vida perdamos, nada nos importa Volver a que la patria siga en libertad Si la vida perdamos, nada nos importa Si la vida perdamos, nada nos importa Volver a que la patria siga en libertad El recho en silencio a los de las hermanas de Riela El aplauso que se escucha bonito y público Estamos de fiesta, la proza es el alimento ganador y jinete La segunda, la segunda ganaría invitada Por supuesto, desde donde más nace Allá en la silla A la mitad del reto el aplauso público no se escucha chica Ahora si mi amigo le voy a tener un fuerte pulso Cumple un sueño Alengo que miraba muy alto Pero hoy por hoy la base de trabajo y esfuerzo lo han logrado Si señor, me refiero a la gente de Rancho de Olvido Los toros agricultores, vengase a todo el equipo de trabajo El aplauso que se escucha bonito y público Que se escucha fuerte el aplauso chica Así que lo conforman ganaderos y jinetes Y a continuación les daré a conocer Cómo quedó la lista Cómo se irán desarrollando una a una Las montas Aquí en el segundo aniversario de Rancho de Olvido La primera se llama Bruno Ocho Viene para Desobediente de la Laguna Levánteme el sombrero muchacho Que se oiga fuerte el aplauso público Que se escuche bonito chica La de número dos se llama Pilotito Levánteme el sombrero Chanito El de San Lorenzo Y el aplauso que se escuche bonito Número tres se llama Mórrenselo Al de la Laguna Como lo pida Vamos a ver el muchacho Prepara, perdida Apunta y dice Ahora lo pequeño Vaya y hace bien los momentos Cuidado no hace perder la vertical Ya se le quitó Torazo Aniquilando a su ginacho Ay, Diana, muchachos Ay, Diana Que lo aplauso del mundo bonito Vaya y hace bien los rincones Tiene pelito y tiene tacón Vaya y hace bien los rincones Tiene pelito y tiene pelito El niño arriba Lo que quiere, lo que quiere Que es un pinche grito ranchero Vaya y hace bien los rincones Bastante sencillo como darlo Dice, ábralo que aquí me voy Allá se viene Pilotito Con el disparo bonito Arriba Yo me estoy frotando bajo Y mi brazo la manera de romper Y se frotando su peste Vamos a ver qué dice Allá como viene Por la demanda Pasen botas Los bolitos Erguen el aplauso del público Aplausos A la venza Cuidado Por allá que por ahí Durando el chanito Pando a la nave Ahí viene Todo aplauso A ver el público bonito Que se escuche A ver, a ver, villanos A ver, villanos Vamos a hacer una cola Que la paga una cola Una cola Que se enlace La contena Que se enlace La batalla El Juan así Deje que se lo muevan La parte trasera Por allá Donde va la pierna izquierda Y allá se viene Sí señor Un jardinero Que le manda la vuelta La revuelta El tiro Allá le cambia el reparo Martillándole bonito Hacia adelante Bueno lo lleva Y un prendido Viene agarrado Debajo Vamos a ver A cómo va la escuela Muchachos Muchachos No se afloque Suena sigue arriba Aguantando El chicoteo El reparo Que le manda El jardinero Parece que el todo Ya no puede nada Las cosas a por Anel Que trabaje el autoíste Que trabaje el alto plástico El de Ruiz Nayarit Se la está llevando Está poniendo la queda Vamos a ver Nada más lo falta Que saca el bolígrafo Saca el azul El bolígrafo Y la firma Con la queda Un aplauso Con el resto Para las únicas El hombre arriba Abriendo el compás Perfilá Lo busca Lo mide Lo casa Lo tiene Y lo quiere Ya va a venir Lo que el público Habla Que aquí me vaya Y allá se viene Poster médico Por acá mandando El reparo El club La suelta La resuelta Y ahorita Guantos Que fuerte Ya se lo quitó De una manera Luminante Saca el bélico Se llama Borrante La suelta La suelta Hay que meter El mudo Esa gente Bien La suelta La suelta La suelta La suelta La suelta Y el delgado Al techo Algo le gusta Algo le gusta Algo le gusta Que va a venir El público Ábranlo Que aquí me voy Y allá se viene El indio Con ingresar Arriba En el aire Es la manera De mandarle Los zapatos Bonitos Se aguanta Y soporta En el mar Ahí te va Muchachos Más de la carga Ahí te va El chupete Bonito Y abandona A ver Ahí viene Pido placer El público Bonito Un chupete Mendoza Un chupete Un chupete Un chupete Un chupete Un chupete Y ahí dice Habla Que aquí me voy Allá se viene La salida De este diablito Allá lo dejan Barrado En los paneles Se lo quita Un chupete Un chupete Una forma De la grasa Un chupete De la grasa Donde Un chupete Un chupete Un chupete Ulguita Puey ¡Una entrepentea! ¡Capital y jefe de la polémica! ¡Vulguita! No se me va lo que acabas de hacer a la mitad de un ruedo. Acabas de emocionar a todo el público, que ni te imaginas. Pero también tienes un gran amigo y ganadero, que hoy está en manteles largos. Véngase mi compa, Cucuña, del rancho de Olvido, los toros agricultores. ¡Fúbrico! Y a estos dos les dedicamos un fuerte aplauso. ¡Que se oiga bonito en el 80! Señoras y señores, la pulguita, yo sé que se lo llevan en el corazón, jefe y comandante de la palomilla. ¡Cuidado, cuidado! ¡Y tanto que me deshacen hoyo por allá! ¡Ahí a la manera! ¡Te la llevaste, pulguita, a la noche! ¡Vámonos con nosotros, señor! ¡Vámonos con nosotros, señoras y señores! 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 Escribiendo cintura, trabajando la grasa y aplastando la cuerda ¡Ay, qué vamos a hacer el barco, muchachos! ¡Ay, qué va la vuelta! ¡Ay, qué va la carga! ¡El desnisteo! ¡Supeteo! ¡Aplausos, el bonito público! ¡Aplausos, el de San Diego! ¡Sus canciones de iglesia! ¡Vamos a hacer el barco! ¡Sus bestos! ¡Ya venga! ¡Sus mano! ¡Sus mano! ¡Sus mano! ¡Sus mano! ¡Sus tercero! ¡El ser mal! ¡El hombre está pegado! ¡Sus mano! ¡Sus mano! ¡Sus mano! ¡Sus mano! ¡Sus mano! ¡Sí! ¡Sus mano! ¡Sí! ¡Sus mano! ¡Cuidado, cuidado! ¡Venga! 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 ¡Esas aplausos! ¡Vamos a Cinexar y Nacer rápidamente! ¡Hasta el Cinexar por allá! ¡Sus mano! 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 ¡Ya es el hombre que le va a volar! ¡Pepárate un fin la puta! ¡Va a soltarle el dedo, el gatillo! Se van a abrir las puertas del infierno Y se abren la que aquí me voy Y allá se viene el tigre Mándame desde afuera bonito Allá vamos a darle la vuelta, la revuelta Se va, se queda, viene allá A vuelta, cuidado, está mal, ayútenlo Ayútenlo, 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 pequeño Ahí está, ahí está, vámonos Hay que buscarla, hay que buscarla Hay que quitarle el papel que trae en la frente ¡Cállate, cállate, cállate! Nadie del público que se lo quita de afuera Hay que sacarla ahí, hay que quitarse ¡Cállate, cállate, cállate! Ya se lo quita, ya se lo quita rápido Allá se lo lleva Los cientos de pesos se le perdimos Hicieron la dupla desobediente Y la autocompa Son medio tramposos No modo, pero ya se lo llevaron, ya lo hicieron Se van a abrir las puertas del infierno Se van a abrir la cuera grande ¡Eso es la caña mecánica! Ahí la pierna, abran la que quema el ¡Sale la diada! Pero parece que lo manda a caer tierra ¡Ya se vieron, evidentemente! ¡Lindo chunta de su jinete! ¡Lindo chunta de su jinete! ¡Arriba metido t dentro de su jinete! ¡Lindra, de no sabés ¡Toma la mamera! ¡Lincho gracias, mach focal! Se va, se queda ¡Aplá imbalance, apláogle público! ¡Está marco lloro! ¡ jú läh! ¡Saltos maneras de cerrar! El segundo aniversario Machine chab seul un sueño pequeño ¡Jú läh 2019! ¡Lincho límido sueño pequeño! Es un toro que se empieza a regletear con codicia.